¿El padre de Flavio? Yo soy padre, yo soy padre, yo soy padre yo soy padre, yo soy padre por ahí, son padres yo soy padre ¿No? Yo soy padre Pedro Salud... Pedro dice, Ni siquiera la Ushiga, eh, la Ushiga, el enemigo. Este es el negocio de los otros. Un negocio de la Ushiga, el enemigo, eh. E nosotros estamos en la Ushiga, que tenemos la Ushiga, nos estamos en el timor. ¿Qué es nuestro negocio? Dosvero, yo no tengo cara nada a las personas. Como ya habíamos tu nación. No sé, bueno, yo no tengo tiempo, no tengo nada. No, he won los años de launch. Los jóvenes de gente que hay en la de Turismo, en la de Turismo, en el país. Los jóvenes 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 se han construido. Los jóvenes jóvenes jóvenes, las camiones jóvenes jóvenes. en parte aria babullo parte aria babullo en momento en que semanal semanal informacion en su casa 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 en su familia 았습니다 en su casa en su casa seET en su casa Solo nos ayudan a conseguir su Colombia, y todas las semanas que nos ayudan a los tragedias, que nos ayudan a los musulmans. El virus les dañecer n'a. Por ejemplo a los musulmans que nos ayudan, le hicieron. Despeñamos un embarque en Caira y ahí se usaron en un vehículo. A la segunda semana que nos ayudaron a los musulmans. Los musulmans ayudan a poder ver si le passan en el África, que contendan que nos ayudan a tenerlo. Sefor se dice que en el Timo de los Diputados no se convirtieron en la playa. Pero no se me permite que en el Laos me diga que se me hagan de las nuyas, pero no se me permite que en el Timo de los Diputados no se convirtieron en la playa. Solo es que en el Timo de los Diputados no se convirtieron en la playa. y esto es diferente si en el interior y esto viene si está obrido si está obrido si está obrido si está obrido son obrido La gente no hace nada. El suco debe ser un día. No lo cuento, no lo cuento, no lo cuento. ¿No? Si no lo cuento, no lo colo, el chico y se ha caído. ¿La chico y se ha caído? Si no lo cuento. No lo cuento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.